Volvemos con la información aquí al barrio El Socorro, de la localidad de Kennedy, el lugar donde se presentaron estos trágicos hechos, donde se vio involucrada una mujer adulta mayor. Inicialmente vamos a hablar con Germán Murillo. Germán, muchas gracias por estar con nosotros. Usted es líder de Kennedy. Quiero preguntarle, ¿qué fue lo que pasó ese día y dónde se encuentra este motociclista? ¿Qué ha pasado con esta persona? Bueno, el día jueves, a eso de las ocho y media de la noche, precisamente esta persona pasa al pie de la señora María. Más o menos a unos 10, 15 metros, el señor se regresa, aumenta la velocidad y en el momento de aumentar la velocidad, estira un pie y aparte de eso la tumba, la eleva, ocasionándole heridas graves a la señora. El motociclista emprende la huida y más o menos a unos 3 kilómetros precisamente fue capturado por las autoridades. Después de que se da esa aprehensión, ¿qué pasa con este motociclista? Bueno, lo llevan a la parte de la URI y en la URI le dan la libertad. Me parece que la ley no está funcionando precisamente con una persona cuando para nosotros es un intento de homicidio. Estamos bastante desconmovidos de la comunidad y nos vamos a mirar cómo reunimos al resto de comunidad precisamente para protestar por estos hechos. ¿Precisamente ustedes qué piden frente al tema de la velocidad que tienen los vehículos en esta zona? No, la velocidad en esta zona precisamente se ve como que no la hacen caso omiso a la parte de esto. Hay una autorización, pues creo que son 50 kilómetros por hora, pero aquí eso le suben a 70, 80 kilómetros, hasta 100 kilómetros por hora. Don Germán, gracias por estar con nosotros, ayudarnos a entender un poco más esta noticia. Don Luis Dávila es el esposo de la víctima, de la mujer. ¿Cómo se encuentra su esposa en este momento? Hasta ayer, cuando llegué a Itala, estoy a las 3 y media, la encontré despierta pero entubada, muy delicada de salud, porque desde que la tengan entubada, ella no puede pronunciar ninguna palabra, porque no es fácil. Entonces, los médicos no han hablado, no he podido hablar con ellos. Espero que ahora en la hora de la mañana, cuando yo vaya a Itala, a ver si puedo hablar con alguno de ellos. Claro que sí, vamos a estar muy atentos al desarrollo de esta noticia y del estado de salud de su esposa. Muchas gracias por estar con nosotros. Ustedes continúen en estudio, soy Pablo Arango Roledo, nos vemos más adelante.